Buenas noches para todos, muchas gracias en nombre mío y de todos mis compañeros por este maravilloso agasajo, por estar acá presentes. Para nosotros esto es un montón, su simple presencia es un montón y comentarles que a pesar de venir desgastados tanto física y emocionalmente desde hace varias semanas, estamos tratando de dar todo el tiempo el 100% ya sea incendios de vivienda, forestaciones, campos, todo el tiempo dando el 100% doy fe de que todos mis compañeros por igual, tantos mujeres como varones, le están dando todo y nada, gracias. 9.23. Brenda, si llegaste, necesito verte. Brenda es abogada y escribamos y va a fiscalizar a alguien que vino a salir a la mesa que no estaba y me dijo que llegaba, que llegaba porque venía de lejos. 5 minutitos y cerramos las urnas y si no llega Brenda, todos nosotros vamos a ser los fiscalizadores de este evento y de contar el dinero. Quiero contarles que anduvo una CBU que nosotros vamos a repartir.